El colegio de abogados de Riverde invitó al diplomado de 120 horas, el tema juicios orales. Dice la presidenta del colegio, Griselda Amador Blanco, que es con valor curricular. Durará tres meses. Es un diplomado que es en el nuevo proceso penal acusatorio, el cual ya tendrá contabilidad para el tiempo en horas de capacitación que se pedirá a los litigantes. Para poder estar acreditados una vez que se implemente la reforma aquí en Riverde, San Luis Potosí. Sabemos que hubo un cambio, ahora la reforma, digo, el nuevo sistema penal acusatorio en San Luis Potosí entrará a partir del día primero de septiembre en la ciudad de Matehuala y la segunda etapa es la ciudad de Riverde, San Luis Potosí. Es escolarizado, es decir, los abogados tendrán que reunir un mínimo del 90% de asistencias, tendrán que pasar los exámenes prácticos y teóricos para acreditarse con el certificado correspondiente. El costo del curso, porque si tiene un costo para cubrir lo que son viáticos de los ponentes y de los académicos que vienen al curso, será de 3 mil pesos. El inicio del diplomado será el día 7 de febrero de 2014, técnicamente dentro de 8 días, en un horario de las 4 de la tarde, las 9 de la noche, los viernes, y los sábados de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Esto va a permitir que tengamos un total de 120 horas al final del curso y obviamente con capacitación tanto en aula como en juicios que van a ser simulados. Anunció además otro evento. Se trata de mesas de trabajo con diputados locales. Tenemos un segundo evento, no es muy grande, es una mesa de trabajo con el licenciado Alejandro Lozano González, diputado por el séptimo distrito en San Luis Potosí. Él a lo que viene es una mesa de trabajo con los abogados para efecto de... Él presentó una propuesta para eliminar el arraigo, la figura del arraigo en San Luis Potosí. De qué opinamos al respecto, estamos sumados en cuenta en esta mesa de trabajo que se llevará a cabo el día 5 de febrero, en la tarde, en la Universidad Custosier. Puntualizó hablando de un evento más que encabezará el diputado Eugenio Gobea Arcos. También tenemos otro evento a realizarse el 18 de febrero, que es una conferencia con el diputado Eugenio Gobea, perdón, se me fue totalmente. Ese nos viene a dar una conferencia respecto de las reformas al Código Civil en materia de divorcio administrativo y en materia de modificación a actas del registro civil.